Dramáticos rescates se han llevado a cabo en Phoenix, Arizona, donde literalmente llueve sobremojado y los torrenciales aguaceros están empeorando la situación en la ciudad que estaba inundada desde la semana pasada como hemos informado aquí en Primer Impacto. También añadimos que una mujer quedó atrapada dentro de su furgoneta, ahí pueden ver las imágenes, dentro pues, sí, ahí, muchos también quedaron en ese hogar, esto en medio de una potente corriente y lograron a ella en particularmente sacar la ilesa de esta casa que parece flotar en medio de este lago, sus ocupantes, como les mencioné, tuvieron que ser rescatados.